Doña María Dolores Santa Marta, en representación de la Asociación de Vecinos Agustina de Aragón, del Polígono Romareda. Buenos días a todos. Gracias por dejarme intervenir en este pleno. Asisto perpleja al espectáculo que se nos está dando los políticos socialistas estos últimos tiempos. Políticos que nos representan a todos, aunque no les hayamos votado. Personas cuyo principal objetivo debería ser el servicio público a todos los ciudadanos. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno, muy a mi pesar, pero presidente de todos los españoles. Y por encima de todo, debería respetar nuestra Carta Magna, la Constitución. No vale por seguir en el puesto cualquier cosa. La amnistía no cabe en nuestro ordenamiento jurídico. Con la amnistía estamos pidiendo perdón a los que atacaron la unidad de nuestro país. No se les juzgará. Se perdona lo que hicieron. La imagen de nuestro país está siendo gravemente dañada, dando impunidad para los delincuentes a cambio de un puñado de votos. Porque el mismo Pedro Sánchez decía, no a la amnistía, no a los indultos, que nunca habría un referéndum de autodeterminación. Bueno, ¿podemos definir esto como un cambio de opinión? Está claro que las convicciones del presidente dependen de seguir siendo presidente a toda costa. Cueste lo que cueste, aunque el precio sea vender España y nuestra Constitución a los que no la respetan. Me gustaría, señores socialistas, preguntarles si esto les parece bien, si creen en verdad que todo vale por mantenerse en el poder. Este es el legado que quieren dejarnos. ¿Deben de pensar que los ciudadanos somos tontos cuando piensan nuestra Constitución, se la regalan a los golpistas y dicen que es por la convivencia pacífica? ¡Qué desvergüenza! Señora Ranera, le pregunta a usted, ¿qué le parece que se perdonen los delitos del independentismo radical y que se beneficie a otras ciudades por encima de Zaragoza? Espero ansiosa su respuesta en su intervención. Quiero saber hasta dónde llegan sus principios. ¿Qué podemos esperar de usted los zaragozanos y saber si está con nosotros o contra nosotros? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Santa María. Tiene la palabra doña Josefa Véllez, en representación de la Asociación Vecinal Nuevo de Licias. Buenos días a todos, señora alcaldesa. El motivo de solicitar esta intervención en este Pleno es el de manifestar la indignación por la utilización de manera torticera de los valores recogidos en nuestra Constitución para el uso personal de Pedro Sánchez, en su ansia por seguir siendo presidente del Gobierno. Seguro que los resultados de las elecciones del mes de julio no hubieran sido las mismas de conocer los votantes socialistas sus intenciones. La amnistía no la llevaban en el programa electoral. O me confundo. Hay declaraciones de Pedro Sánchez y de varios de sus ministros, por ejemplo, de la señora María Jesús Montero, hablando sobre la inconstitucionalidad de esta medida. Han engañado ustedes a sus votantes. Si algo tiene de tremendamente espantoso Sánchez como político español y europeo es que ha arrastrado en su demencial egolatría a todo un partido y también a sus votantes. A una renuncia de su programa electoral solo por su propio beneficio. Sánchez ha traicionado a España. La ha vendido como un Judas por E7 votos a unos enemigos de nuestra patria que buscan su desaparición como nación fuerte y unida. Señora Ranera, veo con preocupación que está cegada por las órdenes de Ferraz y que no le importa nada el futuro de España ni la lealtad que usted debe a todos los que les votaron y que no votaron esto. Respóndame, por favor, ¿es usted partidaria de que la soberanía de la nación resida en el interés de un delincuente cobarde fugado de España en un maletero? Parece ser que sí, por sus palabras en el programa de la rebotica, donde se mostraba partidaria de la ley de amnistía. Las peticiones no se van a detener, los tienen pillados para toda la legislatura y pronto solicitarán la independencia de Cataluña con su beneplácito. Zaragoza no se rinde, España no se rendirá. Somos más fuertes que la ambición sin límites y la egolatría de Pedro Sánchez. Les pido que piensen cómo van a ser recordados. Y que comparen transición y concordia con ruptura y separación. Gracias por permitirme dirigirme a ustedes y poder manifestar la gran preocupación que siento en este momento por el futuro de España y de los jóvenes que vienen detrás. Gracias. Muchas gracias, señora Véllez. Y ya vamos con la última intervención del señor don Marcos Lón, en representación de Nuevas Generaciones de Zaragoza. Buenos días. Nos encontramos debatiendo sobre una ley infame, sobre la ley de amnistía. Sabemos de sobra las consecuencias que acarrea el texto firmado por el PSOE y Junts, por lo que no entraré en detalle. Como representante en el día de hoy de las nuevas generaciones de Zaragoza, me gustaría hablar de cómo nos afecta a los jóvenes que esta ley salga adelante. Primero, los valores que se nos están transmitiendo a raíz de esta situación no son los adecuados. Y no son los adecuados porque todos tenemos que saber que los malos actos tienen consecuencias. Pero parece ser que en esta situación tan grotesca como es el intento de independencia de Cataluña, no solo no tiene consecuencias, sino que además se está premiando que líderes políticos alentasen a agredir policías y a destrozar todo lo que se les pusiese por delante el 1 de octubre. Pero, como lo dice Sánchez, me da rabia de que por parte de algunos se piense que esta es la forma correcta de construir una sociedad sana, de concordia, y de que además se le llame progreso. La mayoría de la juventud estamos dispuestos a rechazar esta premisa, este pensamiento. Por ello, tenemos que hacer entender a los jóvenes que este no es el camino, que tiene que prevalecer el buen hacer. En la vida, en los estudios, en el trabajo. Que tiene que prevalecer la moral por encima de los intereses, sobre todo cuando se trata de romper España. Si no, estamos abocados a un futuro sin obligaciones y, por tanto, sin derechos. Déjenme ponerles un ejemplo. Imagínense que se saltan un semáforo yendo en coche, pero por conveniencia, que no por convivencia, os quitan la correspondiente sanción. Pues esto es lo mismo. Si a base de favores por votos no se respeta la Constitución y no la respeta un partido constitucionalista, ¿qué será lo siguiente? La verdad que a mí, como joven de 20 años, me indigna la situación y me entristece, como al resto de los jóvenes, ver la polarización y los tintes de desesperanza que rodean a la ley de amnistía. Por último, me gustaría exponer mi malestar acerca de los últimos acontecimientos. No es de recibo que, además de no reflexionar lo perjudicial que es esta ley, algunos pretendan vender que todo el que no está de acuerdo con esto ya es un reaccionario y un violento. Pero este domingo ya se vio en la manifestación convocada por el Partido Popular, que, además de ser un éxito, denotó la crispación de la sociedad española. De manera pacífica, por supuesto. Estamos cansados. Estamos cansados de que se nos mienta de continuo, de que los cambios de opinión del señor Sánchez se pasen por alto, de que no se pida perdón tras un error cometido y de que, encima, seamos los españoles los que paguemos los platos rotos de un intento de gobierno forzado. Así que, siempre que se trate de defender la Constitución, la unidad de España y la igualdad de los españoles, ahí nos encontrarán a los jóvenes. Muchas gracias. Aplausos